A pesar de que Gina Calderón está invitada como presentadora con nosotros, aquí tenemos un bicho que no le perdonamos a nadie, así trabaja y no sé todo, y se siente en la silla de presentadora. Este día, este día. Espérenme, me siento bien. Y yo no voy a perder la oportunidad, con todo respeto te lo digo, de hacerte una pregunta. Y antes de hacerte la pregunta, quiero que veamos esta publicación que yo tengo. A ver. Dice... La Virgen es muy grande y siempre nos cuida del enemigo. En el desayuno se sabe que va a ser el almuerzo y cuando un hombre golpea a una mujer desde el comienzo, ya sabe a qué atenerse. ¿De qué estamos hablando? Esta publicación hace referencia, Gina, a que el negro te golpeaba. Esta publicación es de tu hermana, ¿cierto? Sí, es de mi hermana Juliana. Conozco la Virgen de Guadalupe que la traje en México. Eso... Ahora, recuerda que estamos en vivo y en directo en un programa, en un horario familiar, que es Cuida Tus Palabras, pero quiero que nos contestes esa pregunta. Digamos que cuando iniciamos a salir hubo un inconveniente donde trató de ahorcarme... ¿De ahorcarte? De ahorcarme, sí. Yo estaba muy tomada, la verdad. Decíamos que estábamos celebrando algo y yo le dije a mi familia, dijeron, de pronto fue cuestión de tragos, cuestión de que uno tomado puede saltarse, luego pasó en una segunda ocasión y realmente fue mi culpa, porque yo no culpo a nadie más, porque es culpa de una mujer permitir y seguir la relación. Pasaron esas dos ocasiones, mis hermanas se metieron, por eso él no la iba con mis hermanas, sino que yo soy una hembra y las hembras no tenemos memoria y nunca hablo de este tipo de cosas. Pero sí pasó en dos ocasiones, como te digo, la culpa es mía, ni siquiera es de él por permitir ese tipo de cosas y continuar con él. Gracias a Dios terminó y ya. ¿Qué fue lo que pasó con Julián Luna y con esta agresión física que tuvo contigo? Mira, te digo, los dos intentos de ahorcarme fue cuando estábamos iniciando la relación, mal sería decir que fue todo el tiempo, yo decidí darle otra oportunidad, pero no, no se dieron las cosas, se terminó y listo. Yo creo que todo en la vida inicia y todo en la vida termina. Yo me quedo con lo bonito, yo no soy una mujer de malas energías, nada de esto.